Buenas tardes, la verdad que estamos re bien. Estar en este evento es único, no había participado antes y estoy feliz de que Perú le dé tanta importancia a lo que es el duelo femenino y aparte sabemos que es una pasión de este país. Mira, al país he venido varias veces porque el club Atenea me está trayendo a campus para dar y sí veo un gran crecimiento y veo que todos los años se esfuerza Perú para que sea su jugadora. Creo que eso es muy importante. La Liga de Perú tiene un alto nivel, creo que está superior a la Argentina, soy entrenadora argentina y creo que eso también fue un desafío que me propuse venir a probar acá de Perú. Mira, el objetivo del club Atenea es mantener la categoría, pero nosotros estamos trabajando por algo más. Es un equipo comprometido, la dirigencia verdaderamente nos da todo, estamos como un equipo profesional y creo que va a ser clave lo que hagamos a partir de ahora en la cancha. Mira, veo que cada día tenemos más seguidores, creo que es muy importante que los jugadores cuenten con esa barra, con ese acompañamiento del público y creo que Atenea está haciendo muy bien eso. Creo que para la chica y para mí va a ser muy interesante lo que vamos a vivir este sábado y agradecer a la dirigencia porque están en todo, la verdad que están en todo con nosotros. Primero voy a aclarar, Atenea apuntó de jugar esta Liga con el equipo que ascendió y creo que eso es muy importante, está pensando en el desarrollo de las jugadoras de Perú. Se incorporaron extranjeras para fortalecer, yo creo que Atenea está para estar en la media de la tabla, voy a ser honesto, los que están arriba tienen ya más trayectorias, su base son importantes y Atenea está creando base. Ese es el gran proyecto que yo me sumo y creo aportar todo lo que sé. La verdad que creo que Atenea va a dar muchas sorpresas y esperemos estar lo más alto posible. Yo invito a toda la gente que nos acompañe porque la verdad siempre hablamos que el séptimo jugador es la hinchada. A veces se ganan por esa hinchada que está ahí todo el tiempo alentándote para que no se caiga. Así que nos esperamos el sábado todos juntos para alentar este equipo desde ahora porque nuestra Liga ya empezó prácticamente.